Se siguen presentando en Barranca Bermeja casos de violencia intrafamiliar. Esta vez dos hombres fueron capturados por este delito en hechos que se presentaron en diferentes sectores del puerto petrolero. Uno de ellos se registró en el barrio Buenos Aires, donde luego es recibir un llamado de un ciudadano a la línea de emergencia donde una mujer está siendo agredida por parte de su hijo. Hasta el lugar llegó la policía, donde es detenido un joven de 23 años de edad en flagrancia. La Policía Nacional captura en flagrancia a dos hombres, dos personas que venían causándole daños a su progenitora. De esta manera logramos determinar que un hombre de 23 años y un hombre de 24 años, uno en el sector del barrio Buenos Aires y otro en el sector del barrio 20 de Agosto, venían causando lesiones, agrediendo física, psicológica y moralmente a su señora madre. Asimismo, otro hombre de 24 años de edad es capturado por las autoridades en el barrio 20 de Agosto, quien también agredía física y psicológicamente a su progenitora. Los dos sujetos fueron dejados a disposición de la autoridad competente por el delito de violencia intrafamiliar y a uno de ellos se le dictó medida de aseguramiento. Estas personas, al parecer, tienen problemas de adicción. Todo por estas circunstancias venían causándole estas molestias, estas afectaciones a su familia. Las autoridades dieron a conocer que para esta clase de casos de maltrato contra la mujer y violencia intrafamiliar existe la línea de emergencia 155, un espacio gratuito que funciona las 24 horas del día y los siete días a la semana para que la comunidad denuncie.